Dormir o dormí poco El año pasado se realizó una encuesta internacional llamada The Global Pursuit of Better Sleep Health en 13 países por Philips y entre ellos Argentina y se dio conocer que más de 6 de cada 10 argentinos padecen insomnio Actualmente en este 2020 tan particular se siguen realizando nuevos estudios dado a que las cifras pueden aumentar por el contexto tan particular que estamos atravesando Estos datos son lo que de cierta manera nos lleva a que en esta nueva entrega de Periodismo Joven presentemos un informe con aquellas cosas que nos agobia como jóvenes y que recién tomamos conciencia cuando nuestro cuerpo marca aquellos límites físico y psicológico por eso en el día de hoy vamos a hablar sobre insomnio En esta primera parte del informe nuestros entrevistados del día de hoy Victoria Guzmán, profesora de yoga y Franco Scalici, licenciado en psicología nos interiorizan desde sus disciplinas sobre el tema en cuestión partiendo de la definición de insomnio, su relación con el estrés las causas que lo generan y las consecuencias de un mal sueño También tenemos el testimonio de Nadia Paez, una estudiante de la UNLAR que nos cuenta cómo puede llevar adelante una rutina tranquila de sueño pero que sufre un cambio radical en la época de exámenes sobre todo adaptándose a la modalidad virtual Cuando hablamos del insomnio hablamos de la dificultad para conciliar el sueño o en caso de estar durmiendo sufrir demasiadas interrupciones durante el periodo de descanso ¿Qué hago antes de dormir? Bueno, me lavo los dientes, me lavo la cara y me coloco la crema de noche ¿A qué hora suelo acostarme? Bueno, tipo once y media, una, depende del día productivo que tuve ¿Y cuántas horas diarias suelo dormir? Entre siete u ocho horas ¿Y qué hago con la vuelta de los finales? Bueno, es difícil ya que estamos mediando con una pandemia a nivel mundial y también cuesta adaptarse a lo virtual También tendrá ansiedad si es que vas a rendir en estas mesas tendrá ansiedad, tendrá preocupación de saber cómo será lo virtual Las causas Las causas son variadas y diversas Una de ellas puede ser un malestar subjetivo o trastorno psicológico como puede ser un trastorno de ansiedad o depresión El insomnio también puede deberse a problemas clínicos como reflujo gastroesofágico o necesidad de ir al baño de forma recurrente impidiendo que tengamos un sueño profundo y sostenido por ende no presentar un sueño reparador Otra de las causas puede deberse a efectos adversos de ingesta de medicación indicada por un médico en el proceso de un tratamiento En esos casos es necesario consultarlo con el médico que indicó tal medicación Otra de las causas es ingesta de sustancias No solo sustancias ilegales o sustancias psicoactivas prohibidas Puede ser también por el consumo de tabaco o consumo de cafeína y tenemos que tener en cuenta que no solamente el café presenta cafeína sino también las bebidas azucaradas o las gaseosas que muchas veces consumimos por las noches Uno dice el alcohol pero el alcohol me ceda, me genera somnoliencia Es cierto, pero no genera un sueño reparador o un sueño natural Es un sueño superficial y entrecortado Otra de las causas pueden ser malos hábitos o hábitos desafortunados Los malos hábitos, una vida desorganizada Dormir por la mañana, despertarse después del mediodía Tratar de dormir temprano por la noche en ese día O cosas por el estilo Siestas prolongadas, también sedentarismo, inactividad hogareña o fuera del hogar Puede deberse también, decía, hábitos desafortunados Uno de ellos, por ejemplo, y es muy común en estos tiempos Son los horarios laborales Por ejemplo, los horarios laborales rotativos Consecuencias de tener insomnio Pueden ser irritabilidad, mal humor Que repercute directamente en la calidad de las interacciones sociales En los vínculos Cansancio, fatiga, sensación de falta de energía Puede traer como consecuencia algún trastorno psicológico Como un trastorno de ansiedad, estrés y o depresión Mayor probabilidad de tener un accidente de tránsito O un accidente laboral Disminuye significativamente la calidad de vida Puede también desencadenar un deterioro neurocognitivo Falla en la memoria, falla en la atención Y en los procesos del aprendizaje Se puede decir que el estrés es una reacción que se genera Ante ciertas situaciones Que las percibimos como una amenaza Entonces el cuerpo se pone en alerta Para que podamos reaccionar rápido Ante esta situación y poder cumplir Generalmente en los jóvenes Se origina por los cambios Porque muchas veces están pasando En esa etapa Pasan de la escuela a la universidad O de la universidad al trabajo Y estos cambios generan un poco de estrés También al ser estudiantes Ya sea de escuela o universitario El tema de los exámenes Genera también estrés, presión El querer cumplir, llevar la materia al día También el comportamiento de los padres Si son padres demasiado exigentes Y por otro lado La aceptación social Genera demasiado estrés El querer constantemente Querer encajar, digamos Como vimos Aunque nos cueste descansar de noche Es necesario priorizarlo De lo contrario La fatiga se apodera de nosotros Hasta querer llegar a desistir Con todas nuestras tareas E incluso hasta no sentirnos capaces De nada Es cierto que con la pandemia del COVID-19 Hemos trasladado todas nuestras actividades A la virtualidad Y así pasamos mucho más tiempo Frente a las pantallas Ahora por cuestiones laborales Por cuestiones de ocio O también académicas Y esto hace que tengamos Una sobrecarga de información Y que estemos en un estado de alerta constante En esta segunda parte Vamos a tocar todas aquellas preocupaciones De los jóvenes Dentro del ámbito educativo Es por eso que vamos a tener varias voces Por un lado La del docente Que nos va a estar contando Bueno Cómo ven los comportamientos De los jóvenes En estos tiempos de pandemia Todo lo que tiene que ver Con la reprogramación De exámenes finales El cansancio El estrés Cómo hacen con los chicos Con los horarios de consulta Y bueno También aquellos consejos Para no auto exigirse Es por eso que nos comunicamos Con Carlos Navarro Que es docente De la carrera de comunicación social Por otro lado Tenemos la palabra De los alumnos Tenemos dos estudiantes De la Universidad Nacional de La Rioja Se trata de Gastón Dávila Estudiante del traductorado Y Carlos Vara Estudiante de comunicación social Ambos Nos van a estar dando Un pantallazo En cuanto al problema A la hora de concebir El sueño Lo que tiene que ver Con el teléfono Estudiar de noche El café Bueno Varias factores Que influyen A que el insomnio De alguna manera Forme parte De sus vidas Todo esto Y mucho más En la segunda parte De Periodismo Joven En particular Este año Por la situación De pandemia Que todos conocemos Pudimos observar Algunos comportamientos Que inducimos Creemos Seguramente Un especialista Puede dar más detalles Desde otro lugar Pero nosotros Inducimos Que ahí Están relacionados A las situaciones De conflicto de sueño O de estrés Sobre todo Por ejemplo Cuando se les pide A los estudiantes Un horario de consulta O cuando se planea Un horario de consulta Adicional Eligen horarios De la siesta o tarde Aduciendo De que a las mañanas Bueno De alguna manera Tienen un conflicto Con ese horario En función Que se acuestan Muy tarde O están conectados Hasta tarde Por ejemplo Uno de los conflictos Está Se pudo observar Con la programación De mesas de exámenes Hay estudiantes Que se inscribieron A varias Y no se presentaron Luego de meses Que no pudieron rendir Y su objetivo Seguramente Hubiera sido Poder cumplir Con su cronograma personal Que no lo pudieron lograr Cuando se les consulta Sobre por qué No se presentaban Decían que bueno No habían llegado A las materias A terminar Su plan de estudio Este año Reitero Por ahí se necesitó Se requirió De los docentes Un contacto Más personalizado Con los estudiantes Cuando uno habla Con ellos Trata de sugerir Que no ser tan ambiciosos En la programación Tratar de Cumplir con los prácticos Uno a uno De tratar de ponerse Objetivos concretables De que por ahí No ser tan Autoexigentes Con la super productividad En este contexto Que cada uno Lo vive de diferentes maneras También de que Se desconecten Por momentos Las sugerencias Que le hace uno No solamente A un estudiante Sino a una persona O un familiar O un amigo ¿Qué es lo que se hace? Duermo por lo general De seis a ocho horas Creo que es lo ideal Me cuesta muchas noches Conceder el sueño Por lo general A la madrugada Lo que yo le llamo Insomnio Pero bueno No es siempre Son algunos días ¿Qué hago antes de dormir? O estar con el celular O ver alguna serie Una película Algo siempre con la tele Durante esos días Me cuesta demasiado dormir Es como Que me invade la ansiedad Y no me puedo relajar Y no me puedo relajar Tampoco puedo dormir Pensando en las responsabilidades Que tengo el otro día En lo que voy a hacer En lo que irá a pasar Y si irá a probar Si no irá a probar Generalmente Me quedo estudiando Toda la noche Tipo Cuatro o cinco De la mañana Duermo una o dos horas O intento Y me levanto Un desayuno Entre comillas Tomo café O lo que sea En época de exámenes Si se hace más complicado El hecho de No sé Por ir a descansar bien Por el hecho de Estar o muy nervioso O ansioso Por rendir Entonces se cuesta más Pero si creo que Es importante dormir Y descansar bien Sobre todo de noche Para poder Rendir durante el día El insomnio Es una parte De mi vida Lo sufro Constantemente Y de hecho Estoy acostumbrado A funcionar Con como mucho Cuatro horas de sueño Y se nota más En la universidad Que es donde Mantengo Los horarios De levantarme Bien temprano Y todo O sea Es muy feo Pero estoy acostumbrado Y nada Hay que estudiar Hay que probar Y no voy a poder descansar Hasta que no pruebe todo Es muy importante Trabajar en el buen descanso Ya que Es el momento Muy importante Donde el cuerpo Se regenera Se renueva Se limpia Y entre esos beneficios También está Que se protege el corazón Se refuerza el sistema inmune Se mejora el rendimiento físico En primer lugar Tener un nivel De actividad óptima En el transcurso del día Para llegar con un sentimiento De autosatisfacción Y cansancio A la noche No automedicarse La medicación Para lograr el sueño Siempre debe ir Bajo la supervisión estricta E indicación De una especialista Porque genera Tolerancia y dependencia Cuando falte la medicación El problema de insomnio Va a ser mucho más grande Que al principio Sería que comas Tres horas antes Por lo menos De irte a dormir También Puedes tomar una ducha Ya sea que No te mojes el cabello Pero sí Lavarse el cuerpo Ya que también el agua Limpia No solo físicamente Sino también A nivel energético Nos limpia Todo lo que es Las energías Que nos van quedando Por ahí negativas Del día O emociones Y todo lo demás Podemos buscar Una meditación Para dormir Podemos Hacer una respiración También que se llama Respiración cuadrada Esto se hace Inhalando En 4 segundos Retengo La respiración En 4 segundos Exhalo En 4 segundos Y me quedo Sin aire 4 segundos Y así continúo El ciclo No estar dando Vueltas en la cama 20, 25 minutos O media hora Todos funcionamos De forma distinta Todos nos Conocemos Como somos Y recurrir A alguna actividad Que logre Nuestra relajación Dormir Es un acto Involuntario Consecuencia De relajarnos Entonces Cuando nos relajemos No nos vamos a dar cuenta Y vamos a lograr El sueño Y por último Omitir las siestas Siempre y cuando Tengamos problemas De insomnio Para que podamos Conciliar el sueño De forma adecuada Para no tener Un sueño superficial Para no tener Un sueño entrecortado Y por último También se pueden Hacer algunas Asanas Que son Las posturas En yoga Que bueno Esto ya Para tener más info Podés charlar Con un profe de yoga Para que te recomiende Especialmente Lo que vos necesitas